Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este video es un video así como que medio random, es un video compilatorio porque es una compilación, compilación o como se diga de videos de todo lo que hemos estado haciendo en días pasados, en semanas pasadas, meses pasados y todo lo que hemos estado haciendo para promocionar esto que finalmente pueden ver aquí que es mi libro fitness vegano, la verdad no les puedo describir lo que se siente tenerlo entre mis manos, es algo que simple y sencillamente todavía no me la creo o sea siento que no estoy pisando la realidad, siento que estoy en un sueño y me hace mucha ilusión poder compartirles con ustedes estos momentos que son momentos secretos, que son momentos que he estado grabando de que hemos estado yendo para tal lugar, para tal lugar, para estar haciendo promoción sacando fotos, sacando videos, sacando y sacando material para poder promocionarlo, porque la verdad es que el escribir un libro el ponerlo en esto, el convertirlo en esto, en un formato papel no es nada pero para nada, nada, nada que ver con todo lo que se viene después que es la promoción poder llegar a las demás personas y que las personas lo tengan en sus manos entonces yo quería y tenía toda la ilusión de hacer este video esta compilación de videos de todo lo que hemos estado haciendo para promocionar nuestro libro fitness vegano para que llegue a sus manos, para que llegue a ustedes y espero que este video que a lo mejor puede ser un video largo que a lo mejor no a todo el mundo le va a interesar verlo que sea de su agrado yo les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan todo el cariño que me dan, los buenos deseos los buenos comentarios que me dejan en las publicaciones tanto en Facebook, Instagram, Youtube les agradezco muchísimo yo sé que no todas las personas pueden ver las cosas como las vemos nosotros pero a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno medio lleno que medio vacío, ¿no? siempre hay que ver las cosas del lado más positivo que se pueda y pues ser felices, ¿no? porque a eso es a lo que venimos y bueno, antes de que vean todo lo demás antes de que vean todo, todo lo que hemos estado haciendo para promocionar el video bueno, quería enseñarles lo chulo que está este es el video este es el libro así quedó su portada trae una monita que es una monita este, que trae unas pesas este es el frente el reverso trae algunos de los reviews de los lectores ceros que tan amablemente me apoyaron en leer todo el libro es un libro de 300 páginas y es un libro que está que fue maquetado por una persona de España ella se llama Alicia Vivancos y también está corregido en la lo que es la cuestión de ortotipografía y estilo está corregido por nuestro amigo Joel Santorini se me anda yendo el apellido Joel Santorini es la persona que me apoyó en la corrección de estilo de ortotipografía él es una persona que está en Venezuela entonces tuvimos a profesionales profesionales elaborando este libro no es un libro sacado al fregadazo es un libro que tiene evidencia científica es un libro que está debidamente referenciado es un libro que tardó más o menos tres años en estar listo pero es un libro en el cual yo le invertí mucho tiempo y le invertí mucho dinero porque yo no quería sacar una cosa al fregadazo aún así es probable que tenga errores es probable que tenga fallos porque pues somos seres humanos y algo se nos tiene que ir por ahí pero créanme, créanme que en la parte de edición en la parte de investigación todo, todo ha sido sumamente cuidado tuvimos un caricaturista que también ilustró algunas imágenes que van a ver ustedes aquí tuvimos un fotógrafo profesional que fue mi esposo que ilustró las fotografías de las comidas las fotografías mías en ropa deportiva ejercitándome, cosas así y bueno, está hecho con todo con todo, con todo el amor del mundo ya está disponible a la venta en Amazon y bueno, solamente quería presentárselos aquí de forma oficial y mostrarles un poquito de todo lo que hemos estado haciendo para promocionar el libro y bueno, ojearlo un poquito así para que ustedes lo puedan ver ahí están las comidas las fotografías información sobre macronutrientes acá está ay, quisiera mostrarles la parte de las competiciones donde les platico de las competiciones es un libro grande es un libro grandecito yo lo estuve comparando más o menos con el libro del doctor Ticolin Campbell bueno, en cuanto a tamaño en cuanto a grosor y todo y más o menos está de ese pelo el libro ok, entonces bueno sin más solamente quería hacer la presentación oficial de mi libro Fitness Vegano Fitness Vegano que tanto tiempo me tomó escribirlo que espero que lo puedan tener con ustedes la versión papel está disponible en Amazon está disponible en todas las plataformas disponible para que ustedes lo adquieran y la versión Kindle va a estar disponible próximamente no sé exactamente cuándo porque ahorita decidimos primeramente lanzarlo así en versión papel darle la importancia que se merece a la versión papel y el formato Kindle próximamente yo estaré haciendo el anuncio entonces sin más agradecerle su cariño su apoyo las dejo con el video de cómo hemos estado promocionando este libro y los quiero muchísimo muchísimo besotes hola amigos cómo están buenas tardes oigan estamos acá en la unidad deportiva estamos haciendo el book trailer para mi libro Fitness Vegano bueno estamos haciendo un intento de book trailer para mi libro Fitness Vegano vamos a ver qué tal nos sale fui a que me maquillaran y según yo pedí un maquillaje muy natural pero no quede muy natural que digamos verdad pero bueno vamos a ver qué es lo que sale este venimos con un atuendo deportivo vamos a ver qué sale a ver si nos sale algo padre ando buscando la luz miren ah ya me encontré la luz para que me puedan ver según yo traía según yo pedí un maquillaje muy natural y pues no no salió tan natural que digamos pero bueno acá anda el fotógrafo camarógrafo fotógrafo y de tutti frutti pero bueno vamos a vamos a eso vamos a grabar el trailer y este ya les enseñaremos cuando en su momento vaya a salir el book trailer toda esta odisea sale bueno bye en mi infancia fui una niña insegura jamás fui delgada yo era más bien una niña un poco más llenita que las demás mi cuerpo me acomplejaba mucho cuando llegué adulta mantuve un peso que no me hacía feliz hasta que un día me decidí a cambiar de hábitos empecé a comer saludable y a ejercitarme los resultados se hicieron enormes en muy poco tiempo mi necesidad de aceptación no se saciaba solo con estar delgada y fue cuando descubrí el mundo de las competiciones en fitness decidí competir me preparé arduamente llegué a la tarima y gané tres primeros lugares era una chica fitness finalmente pero lo que vino después de los campeonatos los trofeos los reconocimientos me dejó totalmente inestable emocionalmente las competencias no eran lo que yo creía comencé la búsqueda hacia un estilo de vida saludable una verdadera alimentación fuera de competiciones aprender a amarme a mí misma balancear ejercicio alimentación correcta e intuitiva una vida plena pero sobre todo una vida que me hiciera feliz fitness vegano no es solo un libro de fitness y alimentación es además un libro anecdótico en el que te cuento mi historia con herramientas para que tú inicies con paso firme hacia un verdadero estilo de vida no se trata solo de verte bien se trata de hacerlo de una forma correcta y saludable para que puedas ser sostenible en el tiempo que perdure para siempre y que aprendas a valorarte y a valorar tu interior y a valorar tu interior y a valorar tu interior Hola amigos, ¿cómo están? Venimos a un día 2 de grabaciones, estamos nuevamente a la unidad deportiva de nuestra ciudad, haciendo un solazo, venimos a hacer unas fotos y venimos a hacer unos videos, unas fotografías promocionales y unos videos promocionales, los videos los vamos a utilizar una vez más para promocionar mi libro fitness vegano, y espero que me estén escuchando bien porque hay demasiadísimo aire, demasiadísimo, y las fotografías para promocionar unas bandas de resistencia que manejo, y pues bueno, ahorita vamos a ver qué onda, a ver qué sale, vamos a eso chiquillos, día 2 de promocionales. Bienvenidos, oigan, estamos aquí en una placita de aquí de nuestra ciudad, muy bonita, muy bonita, donde ya les he grabado anteriormente, porque venimos a hacer unos videos para las chicas que adquirieron las ligas conmigo, que son unos videos que son, pues son unos videos que están privados, exclusivos para esas personas que me están apoyando con eso, y venimos un buen tarde. Yo tenía planificado llegar aquí a las 7 de la mañana, pero ya saben, mi esposo siempre pacho rudo, total ahorita ya son casi las 9, de aquí vamos, bueno, vamos a grabar aquí, a ver cómo sale el asuntacho, de aquí nos vamos a ir para Laredo, Texas, porque ya llegaron mis primeros libros, ya llegaron mis primeras copias de autor, entonces voy a ir a recoger ese material, voy a verificar que la calidad de los libros vengan bien, y vamos a hacer un segundo pedido de libros para las personas que me han estado pidiendo libros firmados, iba a decir libros autografiados, como si yo fuera una artista, no, libros confirman, no, más que nada quieren una dedicatoria personal hacia cada persona que me adquirió el libro, entonces voy a mandar traer unos pocos libros, voy a personalmente firmar cada una de las copias de los libros con los nombres de las personas que me están apoyando, y ya tengo muchos libros pedidos y honestamente estoy un poco ansiosa porque se estaban tardando un chorro en llegar mis copias, y yo no quería hacer el segundo pedido de libros hasta no verlas, no, hasta no ver que la calidad fuera buena. Otra de las cosas que les quería platicar, atrás viene Axel, está ahí atrás escondido, otra de las cosas que les quería platicar es de que ustedes saben, y les he estado platicando de que tienen un problema en la cara con los granitos, bueno, hice una, una depura, o sea, una eliminación de unos alimentos y mi cara ha mejorado considerablemente, y me pesa tanto en el alma, pero tanto, tanto como no tiene una idea, ahorita sí se ven ahí los granitos, pero es nada ya lo que se ve, es nada a como estaba, o sea, estaba mi cara, ya, hagan de cuenta que tenía una cara en el grano, así, literal, entonces, quité los cacahuates y quité las, las, nuez, nuez de la India, este, o marañón, creo que se le llama, algo así, en otros países, entonces, ya lo quité, me, me, se me está limpiando, pero que sí, bastante la cara, bastante, bastante, y me puede mucho, me puede mucho, porque es uno de mis alimentos favoritos, entonces, ya que la situación económica esté un poquito mejor, porque hemos hecho muchos gastos, muchas inversiones con esto del libro, las bandas y todo, quisiera ir con un, este, médico, que sea alergólogo o algo así, para que eventualmente, cuando se me apetezca comerme unas nueces de la India, poderme tomar algún, no sé, algo para que no me cree esa reacción alérgica, no sé, que, yo sé que a lo mejor no es tan bueno, pero es que eventualmente, oigan, de repente, como que se apetece, se antoja y no quiero estarme reprimiendo, no, no lo sé, igual lo tengo que investigar eso, igual y no me hagan mucho caso, pero bueno, sí, de aquí ya nos vamos para el areado, este, les voy a compartir, cuando tenga los libros, conmigo y todo ese show, este, nada más eso era, mira, miren, si ven aquí también, aquí también tengo evidencia, evidencia del problema de los granitos, ahorita ya son nada más como marquitas, y briten la cara un poquito, pero ya es nada, es nada, en fin, los dejo, porque ya Ernesto anda por allá alistando la cámara y todo el show, y nos vemos en la Hola chicos, oigan, qué carita traigo, verdad, brillo, relumbro, oigan, estoy aquí con mi libro, Fitness Vegano, estas son las primeras copias de autor que me llegaron, las primeras, hagan de cuenta que me llegaron cinco de estos libros, que dicen prohibida su venta, pero son las primeras impresiones que Amazon sacó de mi libro, estas copias de autor las voy a mandar con mucho cariño para personas de este, que llevan este estilo de vida, que es el estilo de vida vegano, y se van directamente con nuestra amiga Diana Craules, con Diana Craules voy a mandar dos, porque ella me apoyó siendo lector cero de mi libro, me hizo un review, que por cierto ya no alcanzó a salir el review en la parte de atrás del libro, pero ella leyó el libro en un día, leyó el libro, en un día leyó todo el libro en su totalidad, y créanme que no es fácil porque es un libro que trae mucho contenido, trae mucha información técnica, entonces yo sé que sí se puede porque yo he leído así, en un día he leído libros cuando me apasionan y me gustan muchísimo, los he leído súper rápido, pero sí que es verdad, sí es pesado, entonces con ella se van dos, ella va a hacer un sorteo, y se van dos libros, y uno se va con mi amiga Mariana Vite, Mariana Vite, hasta donde ella está, y otro se va para una chica que me gusta muchísimo su canal, y que me inspira muchísimo, y que se me hace súper buena onda, y que se me hace una persona que es muy alivianada del estilo de vida vegano, y esa es Sarita de No te comas a tu perro, entonces vamos a mandar estos libros, les estoy grabando ahorita, porque ahorita me voy a poner a firmarlos personalmente, personalmente en persona chiquillos, les voy a poner una dedicatoria a ellas aquí en la primera página del libro, lo vamos a personalizar, les vamos a poner también un este, ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llamaba? un separador de páginas, marca páginas, que se le llama, pero esos los marca páginas me los entregan mañana, entonces sí, ya ando así, miren, ando fatal, ahorita me voy a meter a bañar, me voy a acostar a dormir, mañana nos vamos a ir a entrenar, y mañana probablemente me los llevo conmigo, para que me acompañen a recoger los marca páginas, a ir a poner en paquetería todos estos libros, y sí, eso es lo que tenemos que hacer de ahorita en delante, con lo de mi libro, y creo que eso es todo chiquillos, nos vemos mañana, bye hola amigos, ¿cómo están? oigan, este es el día siguiente del video que vieron el día de ayer, vine a sacar las impresiones de los marca páginas para mandar a la paquetería, vean que bonitos quedaron, trae una foto mía y trae una frase que usamos generalmente todos los veganos, que generalmente los veganos siempre decimos, de lo único que me arrepiento es de no haberlo intentado antes, siempre, siempre decimos lo mismo, y es una realidad, entonces, esa fue la frase que utilicé, puse el logo del libro, fitness vegano, y luego puse, de lo único que te puedes arrepentir es de no haberlo intentado antes, oigan, y me estoy quedando sin pila, tengo varias diligencias porque quise aprovechar, dije, bueno, ya que voy a salir, ya que voy a utilizar la camioneta, ya que voy a gastar gasolina voy a ir a llevar las cosas para el reciclado, voy a ir al banco, y voy a ir a llevar la paquetería y ya casi no traigo pilas, y es de que no sé si les voy a poder bloguear mucho, pero bueno déjenme subirme a la camioneta, que por cierto, esa es la camioneta de mi mamá, que amablemente me la prestó no sé ni en qué me quedé, no sé ni en qué me quedé porque venía platicando con ustedes y llegó un señor y me dijo que se había quedado sin gasolina y que si no le podía prestar para el camión, y bueno, por suerte traigo ahí morralla y le di algo, pero es esa gente que honestamente no me da confianza, o sea, siento que es gente que no va a hacer buen uso del dinero, sino que es gente que se me figura que son viciosos, me entienden pero bueno, ya voy para el reciclaje, voy a ir a dejar las cosas para el reciclaje, o sea traigo cartón, traigo plástico, o sea, cosas que me llevan a la casa de Ernesto y el niño y una que otra cosa que todavía tengo yo, que no he podido solucionar y luego de ahí me paso a la paquetería y luego de ahí al banco, entonces déjenme ver a ver qué tanto les puedo grabar bueno amigos, ya estamos en la paquetería, como que no me agarra bien la luz ya estamos en la paquetería, vine a dejar los libros de Sarita, de Diana y de Marianita ya estamos aquí, ya los estamos poniendo, nada más quería dejar constancia de lo que estoy haciendo porque lo van a decir que no, que no les estoy mandando las cosas, entonces ya estamos en eso chiquillos ok, de aquí nos vamos al banco y creo que eso sería todo mi recorrido de hoy por la mañana ahorita nos vemos en un ratillo más hola amigos, ¿cómo están? oigan, tercer, tercer día de fotografías tercer día de promociones una estira y afloja para promocionar el libro pero bueno, aquí venimos, quiero documentar todo esto porque a lo mejor les voy a hacer un tipo video cronológico este, todas las cosas que he tenido que hacer para promocionar esta preciosidad que me llevó tres años escribir tres años por no tener la experiencia escribiendo pero les prometo que el próximo libro, el libro de minimalismo ese libro se va a tomar menos tiempo en salir y bueno, aquí venimos el fotógrafo viene un poco desesperado, molesto este cuando se es emprendedor así es se batalla se batalla porque estás a la par tratando de de conjugar tu trabajo con tus pasiones y a veces no hay el tiempo de algo se tiene uno que ganar la vida de algo te tienes que ganar la vida pues muchas de las veces no es de tus pasiones pero bueno ya vamos a entrar chiquillos vamos a entrar y ahorita platicamos y bueno amigos ya entramos estamos aquí en Estación Palabra en nuestra ciudad de Nobulario, Tamaulipas es un espacio literario súper bonito les digo la verdad este espacio tiene muchísimos años de que lo inauguraron y yo jamás de los jamases me paré aquí a meterme aquí entre los libros y la verdad es que se siente bien bonito se siente una tranquilidad tremenda me están dando ganas como que de venirme a trabajar acá a estudiar acá está así como que muy muy agradable estar entre los libros se siente así como que paz tranquilidad serenidad como que no sé se me hace muy bonito el fotógrafo andaba estresado pero andaba estresado porque venía llegando del trabajo y él pues dice que no le alcanza el tiempo quiere lograr hacer más cosas y no le rinde el tiempo entonces pero bueno pues es que así es el camino del emprendimiento así es de repente tienes que sacar tiempo de donde de donde te quede pero bueno vamos a seguir por acá porque vamos a tomar más fotos allá está y bueno ahorita platicamos chicos cuando el video mañana me pongo a moverme amigos hemos terminado hemos terminado por acá ya sacamos un montonazo de fotos bueno vamos a ver qué fotos vamos a elegir para poner en las redes sociales este y pues bueno ando ando como que yo creo que si me conocen y escuchan el tono de mi voz se dan cuenta de que ando así como que medio medio down pero es porque como que ando medio presionada con con un poco de estrés tratando de sobrellevarlo la publicación del libro la casa el trabajo la escuela entonces pero bueno contenta dentro de lo que cabe contenta bueno déjenme agradecer aquí que nos prestaron el lugar y este eso va a ser todo por hoy besitos hola hola buenos días chicos buenos días vamos saliendo del gimnasio hoy entrenamos pierna hoy hice yo femoral femoral y glúteo son las 7 7 con 15 de la mañana vengo muerta pero muerta muerta lo que se dice muerta no alcancé a hacer cardio pero hice un cardio hit que para mi vale más que el cardio que siempre hago porque generalmente siempre hago un tipo cardio placero o sea hago 15 20 minutos más o menos en la bicicleta y es bicicleta estática y es como que a un ritmo despacito entonces ahorita cuando ya no me está alcanzando el tiempo para hacer cardio en la bicicleta estática por tanto tiempo lo que hago es hago un cardio hit y pienso yo que acelera más el metabolismo y quema más calorías porque son ejercicios que van seguido uno de otro y son de alto impacto o sea generan muchas pulsaciones cardíacas pero bueno eso no era lo que les quería platicar lo que les quería platicar el día de hoy es de que me llamaron el día de ayer no me llamaron me escribieron me escribieron a mi facebook el día de ayer de un periódico muy conocido de aquí de la ciudad un periódico bueno el periódico de más tiraje de aquí de la ciudad me comentaron por ahí que habían visto lo del tema del libro de que había publicado un libro y que me querían hacer una entrevista entonces eso me hace mucha ilusión porque la verdad la verdad es de que desde que hicimos el lanzamiento del libro o sea no es como si yo tengo una editorial detrás de mí o sea cuando tú traes una editorial detrás de ti la editorial se encarga de gestionar medios de publicidad masiva por decirlo así como prensa radio televisión se encarga de contactar a bloggers se encarga de promocionarlo en su página de su librería distribuye el libro a distintas librerías de todo el país entonces sí que es verdad cuando cuando uno se autopublica uno tiene que gestionar todo por sí solo o sea toda la publicidad toda la mercadotecnia los tratos con gente con bloggers con instagramers con prensa con radio con todo lo tiene uno que hacer entonces yo me vi muy gastada con la publicación del libro me vi muy gastada porque a pesar de que todo es como que todo se ha visto de forma digital todo lo digital a mi me ha costado mucho entonces desde pagarle al corrector pagarle al diseñador pagar las caricaturas pagar los diseños para la publicidad del libro entonces todo eso es dinero invertido entonces al finalizar al finalizar el camino entre comillas o sea el 50% del camino recorrido el otro 50% ya está de mi lado entonces no tener apoyo de nadie y estarlo haciendo todo tú solo es como que difícil no llega un momento en que hiciste tu chihuahua o sea no de haber sabido que era tan difícil de que todo lo iba a tener que hacer absolutamente yo sola si me lo hubiera pensado un poquito más pero el recibir esta llamada el día de ayer por parte bueno no la llamada el mensaje recibir el mensaje el día de ayer por parte de esas personas como que me vuelve a avivar esa emoción o esa alegría por ser leída porque para mí esto significa mucho porque es darme a conocer aquí en mi ciudad o sea es que mi proyecto se va a dar a conocer en la ciudad entonces la gente que vea esa publicación es muy probable que se va a interesar en el proyecto o sea en el libro entonces si me hace mucha ilusión eso era lo que quería compartirles del día de hoy he estado haciendo pequeños cortos para que ustedes vean más o menos todo el proceso que hay detrás de la publicación de un libro de la autopublicación o sea hemos estado haciendo fotografías en un lugar fotografías en otro lugar ahora vamos a estar en prensa no sé el día de mañana que siga entonces quizá probablemente este blog no va a salir hoy no va a salir mañana no va a salir pasado porque lo que quiero es enseñarles todo el trabajo que hay detrás para que ustedes puedan tener un libro en sus manos o para que un libro se dé a conocer o para que para que ustedes vean que el éxito no se alcanza de la noche a la mañana o sea que se sufre que se llora que se vive uno frustrado que a veces no sabe uno qué hacer que a veces no trae ni siquiera dinero en los bolsillos porque si la verdad estos últimos días si he estado así como de que quiero tener muchos libros aquí en mi ciudad y no tengo en los medios económicos como para tener un montonazo de libros aquí entonces solamente es lo que quiero que ustedes vean porque muchas de las veces ven una foto en Instagram o muchas veces ven una historia detrás de una red social y no saben todo lo que hay detrás no saben de que hay mucho esfuerzo mucho sacrificio pedir préstamos pedir favores pedir esto pedir lo otro para poder lograr alcanzar un sueño pero también me queda claro que de no hacerlo así no lograría nada o sea no puede uno vivir en el miedo ¿no? de que uy no pues es que si no se vende y si gasto ese dinero y no se vendió y si a la gente no le gusta o sea yo no pienso vivir en el miedo miedo no entonces eso era lo que quería compartirles del día de hoy no sé cuándo va a salir este video pero bueno eso es lo que hay el día de hoy besotes hola amigos buenas tardes oigan voy camino a entregar voy camino a entregar esto que son unas bandas unas bandas deportivas estas bandas deportivas ustedes ya lo saben que yo las distribuyo aquí en Nuevo Laredo en Laredo, Texas y también en ciertas partes en Estados Unidos también estoy distribuyendo esta cosa ya está haciendo mucho ruido en Estados Unidos también estoy distribuyendo y también estoy distribuyendo en el interior de la república entonces ahorita voy camino a eso voy camino a entregar las bandas y ay está haciendo un calor de los mil demonios chicos un calor de los mil demonios está bien caliente pero bueno ya está saliendo la canícula de aquí mañana voy a lo del tema de la entrevista para el periódico del mañana no me han llamado quedaron de que me iban a llamar para confirmarme no me han confirmado nada entonces ya nada más estoy esperando eso para ver qué onda estas bandas por proveedor vienen así vienen en este plástico yo que más quisiera que no pero ventaja que no es de un solo uso o sea que aquí te sirve para guardarlas y cuidas bien tu bolsita de plástico pues bueno te van a durar muchísimo más tus bandas bueno voy para eso y no sé si les voy a grabar algo más del día de hoy no creo que les vaya a grabar nada del día de hoy excepto eso que quería platicarles que estamos ahorita chambeando en eso estoy chambeando lo de mis productos ustedes ya saben que soy emprendedora trabajo en ventas entonces traigo lo de las bandas traigo mis fajas deportivas mis amarres este y bueno sí así la cosa entonces ahorita nos vemos chiquillos hola amigos ¿cómo están? buenas tardes oigan si ven esto que traigo acá es la cámara de mi esposo con el estabilizador de imagen vamos camino a Estación Palabra que fue el lugar donde hicimos las fotografías las fotografías de las cuales les hice el video la vez pasada para promocionar el libro entonces vamos ahorita porque voy a tener una entrevista como les había platicado previamente para el periódico El Mañana que es uno de los periódicos de más tiraje de aquí de la ciudad espero que me estén escuchando bien porque traemos el aire acondicionado siempre que traemos el aire acondicionado se escucha muy mal bueno ya venimos a eso previamente ya mandé yo como quiera a la chica que me va a hacer la entrevista le mandé ya las fotografías que hicimos ese día le mandé la fotografía publicitaria del libro le mandé mi biografía para facilitarles más que nada la labor porque yo sé que como quieren la entrevista para que estén anotando así tantos 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 detalles se me hace como que pues un poquito difícil entonces ya le mandé la información un poquito más deshebrada y ya ahorita nada más va a hacer así como que me imagino que una charla y detallitos esta chica es periodista para el periódico del mañana por parte de la sección de cultura entonces nos comentó que ella estaba haciendo todo lo posible para ver si le podían dar la portada de la sección no sé si va a ser en la sección no sé si va a ser en otra como tipo revista que sacan ellos de fémina no creo pero bueno vamos a ver igual si nos dan un artículo está excelente y si nos dan la portada pues más que excelente todavía ya como quiera ya es una gran gran ayuda el hecho de que presten atención a lo que uno está haciendo entonces vamos a eso chiquillos y ahorita les pego un pedazo de lo que pueda grabar Ernesto con su mega cámara y su estabilizador ahorita nos vemos bye a lo que nos vemos Yo le bajé al aire y él le vuelve a subir al aire, pero no, bueno, así no se puede chiquillos, así no se puede, esta es la vida real, es que está haciendo un calor de los mil lemones aquí en la ciudad, vamos saliendo de Estación Palabra, nos fue muy bien con la entrevista, muy contenta, muy agradecida con Editora Argos, como siempre, que siempre son muy finos, muy atentos, les voy a, no sé si Ernesto grabó, no sé si ahorita como quiera ahí pudieron ver algo de lo que estuvimos por ahí platicando, tenían un evento aquí en Estación Palabra donde varios periodistas iban a estar hablando sobre algún libro, alguna literatura que los haya marcado, pero yo no he comido nada, me estoy muriendo del hambre, ya quiero llegar a la casa a comer, nos comentaron que probablemente del apartado de Femina, que es una revista que saca también el periódico, probablemente nos iban a hablar, entonces estaría genial que nos hablaran de Femina, porque la verdad, la verdad, la verdad, Femina se venda unos artículos muy padre, que es también por parte del Mañana, entonces vamos a ver qué pasa. Por lo pronto eso es todo por el día de hoy, chiquillos, traigo acá la super cámara del super fotógrafo, y bueno, a ver qué otra cosilla sale, si sale algo más durante la promoción del libro, yo les iré compartiendo. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy es como el día número 6 de publicidad, de publicaciones, de estar promoviendo el libro, vamos ahorita a una entrevista, supuestamente vamos a estar en prensa, en televisión y en radio, entonces vine a transformarme a casa de mi mamá, así me dejó mi mamá, y me transformó en todo, no crean que nada más me transformó en el cabello, miren, me transformó en el cabello y me transformó literalmente porque yo traía una ropa y me dijo mi mamá que no, que esa ropa no estaba apropiada porque me dice, se ve muy poco formal, dice, vas muy deportiva, y aunque según yo iba deportiva por el tema de que el libro es deportivo, ella me dijo, no mijita, esa ropa no se te ve bonita, entonces me prestó una blusa, entonces me cambió totalmente el look, yo iba así como que muy acá, muy jovial, muy fresca, muy descuidada, y ella me transformó en una persona formal, entonces vamos a eso, chiquillos, voy a ver si les puedo grabar algo, y si no les puedo grabar algo, solamente quería decirles lo que estamos haciendo, voy con un muchacho que se llama Mario Portillo, él ya me había entrevistado en años anteriores para el periódico El Mañana, pero no sé ahora para qué medios me va a entrevistar, y bueno, ya, yo aquí en la cháchara, y ya, ya es tarde, ahorita nos vemos, chiquillos, bye. Bueno, amigos, ya salimos de la entrevista, este, no pude grabar nada porque fue así como que todo muy rápido, y aparte la persona que me estaba entrevistando estaba grabando un video para un noticiero, este, es un noticiero que es como que un noticiero en línea, entonces vamos a estar ahí, no sé en qué otros medios vayamos a estar, pero bueno, todo lo que sea publicidad, todo, todo, todo es bienvenido, ¿no? Como siempre, ya saben que yo no ando de Oquis en la calle, menos cuando traigo un vehículo que es prestado, no ando de Oquis, trato de aprovechar y hacer todas las vueltas en una sola, entonces, me traje, este, cosas que voy a llevar al reciclaje, que tenía cosas que reciclé, o sea, cosas que saqué de papeles y eso, entonces voy a ir a llevar al reciclaje, y luego de aquí me voy a pasar a la tienda de productos a granel y voy a comprar este, cocoa, porque ya no tengo cocoa y la voy a ir a comprar, cocoa en polvo, y listo, ya eso va a ser todo, ahorita voy a ir a casa de mi mamá, este, pero bueno, lo que quería enseñarles es básicamente, o el motivo por lo que estoy haciendo estos videos, es porque quiero que vean cómo es que se promociona un libro, o sea, hay que hablar con gente, hay que hablar con gente de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, y todo lo que sea necesario para promover un libro, o sea, no podemos esperar que un libro, solo porque sí, se va a vender solo, ¿no? Esto es mucho trabajo, esto es mucha dedicación, entonces, sí implica que tengo que invertir de mi tiempo, sí implica que tengo que molestar a otra gente, como a mi mamá, ahorita que me prestó el vehículo, ahorita solamente tenemos un coche, sí implica que pues me tengo que arreglar más, me tengo que producir más, tengo que dejar un ratito las cosas de la escuela, del trabajo, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita, y bueno, vamos a eso y ahorita platicamos. ¡Suscríbete al canal!